Que no nos mientan y que no nos engañen. Quiero decirle una cosa a Ricardo Peláez. Ricardo, o te apuras a conseguir técnico, o el poder de Marcelo Micheleaño seguirá creciendo. Se los dije hace un mes, Marcelo, la mano que mece la cuna, la oreja de Amaury iba a tomar más poder, y a ti, Ricardo, te lo iban a quitar, te lo iban a quitar. Así que yo esperaba, Ricardo, que hoy lunes presentaras al técnico, al que fuera con tal de que Marcelito, este apóstol del menotismo, no creciera en poder y te lo quitara. Ricardo, tu puesto está en peligro, tu puesto está en peligro, y el enemigo lo tienes a tu lado.